Hola, hola, qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos al canal. Resumen de la fecha 4 del fútbol profesional colombiano. El flamante líder del fútbol profesional colombiano es Bucaramanga. Bucaramanga. Resultados el día viernes. Atlético Huila 0, Alianza Petrolero 0, Águilas Doradas 2, Once Caldas 1. Perdió el equipo de Pedro, pero tomó airecito con la goleada que tuvo frente al Cali y va a tener unos días más de trabajo. Se habla de la salida de Dairo Moreno para el fútbol argentino. Veremos qué pasa. O salió en todas las redes ya hablando, invitando al próximo partido. Vamos a ver. Unión Magdalena y Junior empataron a cero. Fue un partido bravo. Incluso tenemos video de reacción en el canal. El partido fue muy flojito, casi que para el bostezo. Un Unión Magdalena que no tiene y un Junior que no pudo, que intentó, que tuvo posibilidades, pero que no está fino con el gol, que viene con algunas mejorías, recuperando jugadores, pero que no gana. Y en un equipo como el Junior, pues sí, es buena la idea, es bueno sostener, es bueno limpiar el camerino, pero hay que ganar. Es como en Nacional. Hay que hacer todo lo demás, pero también ganar. Y fuera de eso, gustar. En el América, sí, hay que ganar, hay que sacar resultados, pero hay que ganar también, hay que gustar. No es solamente, no alcanza solamente con ganar y no alcanza solamente con hacer lo otro. Bolillo hizo ya lo otro. La tarea de limpiar el vestuario, lo de Viera, lo de Chino Sandoval, bla, 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 bla. Pero y ganar. ¿Cuándo? Bueno, ya tiene refuerzos, le llegó enamorado, le participó por ahí algunos minuticos, le dio algunas soluciones, pero hay que ganar. Deportivo Pereira y Chicó empataron a uno, lo pudo haber ganado el Pereira. Hizo una muy buena tarea, es un muy buen equipo el de Alejandro Restrepo, un equipo mixto porque tiene también Copa Libertadores. No ganó, lo tuvo para ganar sobre el final, no lo hizo. Buen empate del Boyacá Chicó. Medellín le ganó 1-0 al Envigado. Está el video reacción en el canal. Ganó Medellín y tiene más puntos que juego el Medellín. Es un equipo también parchadito, que viene remendadito, arquero recién llegado, con buenas posibilidades. Gol de Pons, todavía no con el funcionamiento requerido, con algunos niveles bajos, con intermitencia de algunos. Entonces se treta hacia un partido muy bueno, después se te pierde. Monsalve todavía no aparece. En mi opinión, debería jugar de 10. Lo tienen tirado a la banda. Todavía no encuentra el doble 5 entre Loaiza, Torres, Alvarado. Yo los pondría a los tres. Yo pondría a dos hombres abiertos. No jugaría con un 10 hasta que no vuelva a recaute y lo utilizaría de 10. Ya está haciendo trabajos Ibargüen, ya está haciendo trabajos pardo, pueden llegar a aportar. Pero yo definitivamente no insistiría más con el tema de Monsalve en el 10. Entre Deiner, Quiñones y Monsalve, hoy no te hacen un 10 por intermitencia, por rendimiento. En fin, entonces yo intentaría resolver con Alvarado, Loaiza, que está en un buen momento, Torres, para que me sirva de generador y hay interacción entre ellos. Y abrir a los costados y ponerle balones a Pons, que si se le ponen balones, hace gol. Hay que tenerlo ahí, de cara a la portería. El problema con Pons es que se aleja mucho del área, le toca, porque es un jugador que quiere participar del circuito, que así lo siente, que se sale mucho del área, se va a los costados, se mueve a un lado, al otro. Y después, cuando se le pone la pelota al área, pues no va a alcanzar a llegar, por desgaste. Esto tenía una explicación en unos ejercicios. Alguna vez vinieron unos alemanes, un señor Matías Lockman, y vino a vernos una charla aquí en la Universidad de Antioquia, de Funniño, que es la metodología del maestro Jorge Wayne. Y nos hablaba también, después en otras charlas ya de fútbol profesional, nos decía que la idea de los jugadores es que puedan entregar el 100% de su capacidad en las zonas de influencia que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, a ver, perdón, aquí les muestro un poquito. Yo qué quiero? Que mi arquero me dé el 100% aquí. Yo quiero que mis defensores me den el 100% aquí. Puede haber una excepción con los laterales, que su principal o marcadores de punta, que su principal energía me la gasten aquí. Ya si me entregan algo más yendo, está bien, dependiendo de mi propuesta. Pero yo quiero que el goleador me gaste el 100% de su energía aquí. Si yo me lo traigo hasta aquí, entonces cuando arranca ya no tiene el 100% de energía, sino que de pronto tiene el 60%. Y entonces, mientras llega aquí, ya se gastó otro. Entonces no tiene sino el 40%. Y ese 40% de pronto no alcanza a estar tan lúcido para hacer lo que debería de hacer. ¿Por qué? Porque se gastó un montón de energía haciendo estos recorridos y llegando. Entonces, ¿qué decía él? Que prefería que esa energía, ese tanquecito de 100 que tiene su delantero, se lo gaste en esta zona, haciendo un movimiento aquí, un movimiento aquí, en fin. Pero son movimientos de 10% de energía, 15% de energía y todavía tiene para rematar esa jugada. Pero cuando se me sale del área, tiene que venir por aquí, entonces pierde mucho tiempo y energía. Y eso me parece que es lo que pasa con Pons, eso que me parece que pasa con Carlos Baca, con Jefferson Duque, con este tipo de jugadores. Hay que ponerle la pelota ahí para que ellos decidan empujarla, meterla en ese instinto, en esa reacción, en esa anticipación, en esa experiencia. Eso aplica para Pons y para todos los demás. Bueno, equidad y América. De América está el video reacción en el canal. Un buen equidad no es el equidad de otros torneos, pica piedra metido atrás, muy físico, que primero te destruye, que no propone mucho fútbol ofensivo, muy aplastado atrás, término de moda hacia aplastado, muy metido atrás, en su propio campo. No, esta equidad propone. Y esta equidad propone porque tiene buenos volantes, cómo desfogar, no es un equipo tan metido tan atrás. Es un equipo que te espera en tercio medio, que te sale, que te ataca, que tiene media distancia, que sigue siendo un portento físico, que es uno de los mejores en preparación física en el país. Es un equipo que te corre todo el partido y que Alexis es tallador y es exigente. Entonces esta es una equidad diferente. Esta es una equidad muy propositiva. A mí me gustó cuando vino aquí en la fecha 1 a jugar contra el Medellín. El partido fue empate y yo esperaba una equidad muy metido atrás. Yo dije, uy, esto va a ser partido maluco. Medellín intentando, remendado, equidad atrás, pegando, chocando, por ahí en una pelota quieta te lo gana. No, definitivamente no. Es una equidad que va y presiona, que persigue, que tiene la pelota, que hace transiciones cuando toca. Entonces le sacó un buen punto a América. ¿Qué pasa con América? Y lo explicaba en varios videos. La metodología del América, esa manera de jugar que tiene Lucas, demora en instalarse, en adaptarse. ¿Cuál es la ventaja? Que la calidad de jugadores, la capacidad del recorrido, la experiencia hace que esos jugadores asimilen eso rápido, sobre todo equipos que han estado en el fútbol europeo. ¿Qué necesita también eso? Que haya muy buen pie, que haya muy buenos pases, que haya convencimiento, que haya valentía. ¿Por qué? Porque Velasco, que juega de lateral, va a estar de central y a veces va a estar de último hombre o va a haber dos hombres no más. Y tiene que haber esa valentía de pedir la pelota y utilizarla bien. Porque si la pierdo, yo soy Velasco y aquí está el arquero no más y aquí tengo un compañero. De ahí para allá tengo otros ocho. Entonces si la pierdo yo, es a correr para atrás y puede terminar en gol. Entonces esa valentía de tener la pelota, de proponer, no es para cualquiera. En Nacional lo vimos con Osorio, después lo vimos con Osorio en América, con Osorio en México. Entonces es una metodología que es de mucho riesgo. Por ahí leí bastante en varios análisis de América, incluso ya el hashtag fuera Lucas, Lucas Bercero. Y pues para mí, no tengo la verdad absoluta, pero me parece que están equivocados. Es una gran manera de jugar, es una gran manera de entender el juego, pero necesita paciencia y necesita que se vayan mecanizando algunos movimientos. Necesita creatividad del jugador y es una América que no juega mal, porque también lo leía es que defiende muy mal. A mí me parece que no. A mí me parece que eso de quedar expuesto atrás tiene que ver todo con el estar atacando con tantos jugadores. Entonces si yo ataco con 7, 8, 9 y se me meten 8 o 9, yo tengo que tratar de igualarle esos 8 o 9 y tratar de ponerle uno más. Por eso me toca hasta que los defensores me jueguen con los pies, hasta que el arquero me juegue con los pies. Por eso trajeron ese arquero, porque te resuelve con los pies y se me vuelve uno más, no uno menos. Entonces la mayoría de equipos se le van a meter a la América 4-5, 4-4 y a puro contragolpe. ¿Qué le toca hacer a la América? Romperlos. ¿Cómo? Igualarle esos 4 contra 4 y tratar de hacerle superioridad y movilidad y despliegue y resolver. Y eso no es fácil. Desafortunadamente eso no es fácil. Entonces me escribí a alguien, ojalá me acordara del nombre, me decía ¿Y por qué no puede ser más equilibrado atrás y seguir haciendo lo que hace? Entonces tendría que jugar con 15. Para yo ir a atacar con 9 y defenderme con 4, tendría que jugar con más. Y solamente están permitidos jugar 11. Entonces ¿Cómo utilizo esos 11? ¿Cómo los puedo mover para que el lateral se vuelva central y el central pueda salir? El lateral se vaya, entonces el central me haga las dos posiciones, el medio centro se vuelva 10, el medio centro se me vaya al costado, me pase el lateral. ¿Cómo puedo hacer que desde la función me cambien esas posiciones y las entiendan y resuelvan y haga goles? Yo al hincha de la América, al periodista de la América, al reportero de la América, al partidario de la América le diría paciencia y preocúpese el día que la América no genere opciones de gol. Hoy este, por ejemplo, este América tuvo una de Facundo en el palo que es una jugadota, si pueden revísenla, está por ahí en muchos videos de Twitter, es una tocata desde atrás, amagan ir para adelante para atraer y después desahogan por el otro lado y eso termina una pelota en el palo. El América te va a generar 10 por partido o 15. Si logra meter por lo menos 3, es un rendimiento del 30 y pico por ciento, marcaría 3 goles. El rival le va a generar 1 o 2, dependerá de si la meta o no. Si le genera 1 y se la mete es el 100 por ciento, pero con esa manera de jugar el rival te va a generar 1, 2 o 3, como pasó con Nacional. Son dos equipos muy fuertes, de mucha calidad, pero los demás equipos no son Nacional. Aquí, salvo Millonarios, Junior, los demás están un escaloncito abajo de América. Entonces, en ese partido con Nacional, el partido terminó 3-1, pero pudo haber terminado 3-3, porque la América tuvo penal, tuvo pelota en el palo. Nacional también tuvo pelota en el palo. Puede haber terminado 3-0, puede haber terminado 4-0, puede haber terminado 4-3. Entonces, preocúpese si la América no genera. Mientras usted mire y diga, no es que la América tuvo 10. Ya dependerá de la ejecución de los jugadores si se mete o no. Que la van a ir afinando. Al que se descuide, al que parpadee, la América le va a hacer 4 o 5 goles. Como hacía Águilas. Águilas tenía mucho gol. Águilas generaba tantas que Marco Pérez fue goleador del equipo. Marco Pérez. Lo he hecho en muchos videos. Marco Pérez que te hace la de Pelé y en la otra se para en el balón y se cae. Y Águilas lo sacó goleador. Y tenía el gol repartidito en 4 o 5 jugadores. Volante, llegadores, el lateral, el central. Tenía el gol repartidito. Eso va a pasar en América. Lo que pasa es que en cuatro fechas ya algunos quieren ver esa idea implementada, desarrollada y aplastando a los rivales. Y ojo que Lucas no ha tenido la defensa completa. Los refuerzos se demoraron en llegar. Algunos están lesionados, otros suspendidos. No ha podido tener el doble 5 correcto. Entonces le ha tocado parchar por necesidad y también por idea. Yo le pediría paciencia y entender esta situación. Y si usted está dispuesto, si usted quiere lo bueno, si usted quiere que su equipo tenga eso, que sea moderno, que te divierta, que te genere fútbol, tiene que estar dispuesto también a que va a haber partidos que le generan una, va a haber un error atrás, va a haber alguien que se patine atrás, que se caiga, que lo presionen y se la roben. Un arquero que van a coger afuera y se la meten por arriba, pero va a ser en una o en dos. Los demás partidos seguramente los va a ganar. Esa sería mi recomendación. Deportivo Cali Nacional. Partido accidentadito, uno por uno. Bueno, fue empate a un gol. Jugada de penal que fue. Hubo otra jugada de penal que no fue sobre cantera. Expulsión fue clarita por la sensación. A ver, la sensación que queda es que Nacional lo pudo haber ganado sobre el final, pero fue muy inteligente y muy vivo el Deportivo Cali. Cuando se vio una inferioridad, pasito atrás. Aquí no se juega más. Hizo todo su show. Teo Gutiérrez que entró a demorar, a meter toda su calidad, su categoría, su capacidad de generar lío, enredar a los pelados de Nacional y lo logró. Y eso está bien. Eso es muy malujo cuando se lo hacen a uno, pero cuando uno está en esa situación le toca hacerlo. Y si yo tengo una herramienta como Teo o como Vázquez, hermano, yo soy de la pava. Aquí no se juega más, señores. Y embolataron, enredaron, tiraron la pelota afuera. Se viene la sanción por el botellazo al asistente arbitral. Se viene sanción también seguramente para el jugador de Nacional, Erick Ramírez, que mandó a callar a la tribuna. Eso es innecesario. Ya marcaste el gol bien ejecutado. Celébrelo y hágale para atrás. Pero ahí le van a meter dos o tres fechas. Primero porque bienvenido a la liga y lo van a poner como ejemplo. ¿Para qué? Para que no provoque la gente, para que la gente no tire cosas. Una cosa va conectada a la otra, aunque la agresión al asistente ya había sido una agresión innecesaria. Ese asistente no tenía que ver. Él no sancionó el penal. Él no tiene nada que ver con la jugada. Ya estaba parado ahí porque iban a patear el penal y ¡pum! Un botellazo. Ojo que eso ya está también el análisis en el canal. Eso tendría que haber identificación. ¿Fue usted, señor? Vamos de una vez que los abogados de la Di Mayor le van a imponer esta sanción y los abogados del Cali también. Y usted tiene que responder de manera penal, de manera jurídica, no sé, etcétera. Pero usted no es que se fue para la casa y ya como pasó con el que se metió a pegarle a Cataño en Ibagué. Eso no puede pasar. Ese señor no podría volver a un estadio. Pero bueno, así estamos y así es la norma nuestra, la manera de vivir. A veces no entendemos nada. Creemos que tirando una botella se resuelve y va a ser peor. Porque un Deportivo Cali que está pasando por todos los problemas administrativos, económicos y lo que quiera, y le sirven las taquillitas. Y una taquillita como la de Nacional le cae súper bien para ayudar a pagar quincenitas atrasadas a los empleados, a los jugadores, etcétera. Y ahora va a tener parte del estadio seguramente cerrada. Veremos qué ocurre. Pasto le ganó 2 por 0 a Santa Fe. Dio el batacazo a un Santa Fe que todavía es muy flojito, que todavía se está encontrando. Es muy difícil ir a jugar a Pasto. Aquí hay canchas muy bravas para visitar. Pasto, Barranca, Barranquilla, Magdalena. A veces pasar de ese frío al calor, del calor al frío. Tenemos muchos pisos térmicos y cuesta ir a jugar a Pasto. Flavio lo sabe. Se para muy duro allá. La cancha aparte no es buena. Y Santa Fe lo sufrió. No le fue bien. Terminó siendo un partidito entretenido. Hubo autogol de Millán, una jugada ahí confusa. Y gol de Britos. Y al minuto 64 ya después Santa Fe no pudo. ¿Qué otro partido nos falta? A ver qué otro partido nos falta ya para cerrar la fecha. Bueno, el de Bucaramanga, el del líder. 3 por 0 le ganó a Jaguares. Ojo que aquí tuvimos expulsión. El partido fue cerrado y apretado hasta el momento de la expulsión. Ya después ahí se abrió. Bucaramanga, que es un equipo que por sí te tiene la pelota, que hace buen juego el equipo de Alexis Márquez. Y fuera de eso, con un hombre menos, ahí se disparó en el pie el equipo de Pompilio. ¿Qué le falta pulir eso? Es un equipo que a veces está consiguiendo los resultados y se le escapa en la última, como frente a Santa Fe y como frente a Nacional. Y aquí una tarjeta roja le complicó las cosas de más. Llega el gol de, bueno, la jugada de Misael Smith, marca el gol y ya ahí se abrió. Gol de Reina y el gol de Pérez al 85. Lo ganó bien. Lo ganó bien, pero si fuese de pronto 11 contra 11, de pronto el equipo de Pompilio le hacía un poquito más de resistencia. Y el partido que cerró la jornada, el de Millonarios y Tolima, fue un partido entretenido, un partido bueno, diría yo, de buen ritmo. Millonarios, pues que ya sabemos lo que hace, que viene recuperándose, que no había marcado gol en la liga, que no había ganado en el cumpleaños de Bogotá. Y un Tolima que tiene una buena idea con Juan Cruz Real. Este equipo de verdad está compitiendo otra vez. Había bajado un poquito los brazos, se había demorado en engranar, pero ya es un equipo que tiene mucha vocación ofensiva. Lo que pasa es que tiene a un club que yo llamo el club de los intermitentes. Y en ese club de los intermitentes está Jason Guzmán, Estefano Arango, Juan Pablo Nieto. Y en el banco tiene Álex Stick Castro, Arboleda. Y a este equipo yo digo que le caería de perlas a ese club de los intermitentes, Deiner Quiñones. Porque son jugadores que desde la técnica y la capacidad, 9 o 10. Pero desde la regularidad, un 3 o un 4. Se rajan. ¿Por qué? Porque te hacen un jugado tan en un minuto y después se te pierden 80 minutos. Porque te hacen un golazo hoy y se te pierden 4 o 5 partidos. Si uno pudiera escoger que los 5 van a tener media hora todos juntos buena, marcan 5 goles. Y ya después me aguanto a defender esos 5 goles los otros 70 minutos. El problema es que te rinden una jugadita Guzmán, se te pierde. Después en otra arranca Estefano Arango, se te pierde. Intenta Nieto, se te pierde. Después en la jugadita buena Guzmán, después en la otra Ríos. Y así, y así se la pasan. Y es muy difícil conectar cuando no van en la misma sintonía todos. A mí me parece que es una buena nómina que tiene velocidad, que tiene cambio de ritmo, que tiene mucha creatividad, pero que falta regularidad. Y, por ejemplo, en este partido con Millonarios no jugó con 9. Jugó con un falso 9, que era Guzmán. Detrás de él estaba Nieto. A mí me parece que había que poner a Bonet y más bien intentar algo más. A mí me parece que Bonet abierto por banda se pierde un poquito. Lo ganó bien Millonarios porque aprovechó un error medio pifia y en rechazo y una pelota sin querer queriendo metió a Leo Castro. Y lo ganó bien. Lo ganó bien Millonarios. La verdad es que intentó. Tiene variantes. Volvió Ginás. Hizo un buen partido. Como casi siempre hay pif, hay blooper de Montero. Esta vez no terminó en gol. Me parece que es un arquero, un arquerazo. Y en España es un gran partido. Pero me parece que tiene blooper por partido. Que a veces el rival lo aprovecha, otras veces no. Aquí también lo tuvo y después terminó en una buena tajada. Entonces, en líneas generales yo creo que fue una buena fecha, la jornada 4. Y de una vez terminamos esta jornada 4. Y el jueves empieza la jornada 5. El jueves vamos a tener Copa Libertadores y tenemos la jornada 5. Empieza con Alianza Petrolera en Vigado. Partidito ahí entre los dos con posibilidades. Águilas Doradas Deportivo Cali. Este es el viernes. Este puede ser un buen partido. Un partido para hacer video reacción. Porque Águilas juega bien y porque el Deportivo Cali de La Pava viene mejorando. Tolima Huila. El viernes a las 8 y media. Este partido también es interesante. Vamos a ver al Tolima y a este Huila. Con nuevos dueños, con jugadores que le han inyectado. Metiendo un poquito más. Pero todavía es una nómina inferior. Vamos a ver cómo le va al equipo de Cravioto. El sábado 4 y 10 Santa Fe Equidad. Vamos a ver. Equipo Bueno Equidad. Santa Fe que de lo que lo hace bien. De visitante le cuesta. Junior Pasto. Este es el sábado a las 6 y 20. Vamos a ver Bolillo. Bolillo necesita ganar. Yo creo que gana, toma aire y las formas. El cómo. Vamos a ver. Y vamos a ver el equipo de Flavio. Que le cuesta también ir a Barranquilla. Veremos cómo sale. Once Caldas Pereira. Este es el clásico. Este es el clásico. Vamos a ver. El equipo de Alejandro. Dependiendo de lo que pase en Copa Libertadores. Y el equipo de Pedro. A ver cómo lo recibe de local. Hay otro partido muy interesante el domingo. América-Medellín. El duelo de rojos. Este seguramente me toca a mí para la radio aquí por los 8.30. Buen partido. Yo le vengo haciendo seguimiento al equipo de Lucas. Vengo incluso analizando y escuchando, reaccionando las ruedas de prensa. Ahí las pueden ver. Y es un buen equipo. Es un muy buen equipo. Me parece que es superior al Medellín. Pero vamos a ver el Medellín. El equipo de Alfredo Arias. Cómo va a salir a encararlo. Jaguares-Millonarios también el domingo 6 y 10. El domingo a las 8 y 20. Nacional Bucaramanga. ¿Me tocará Medellín o me tocará Nacional? Bueno, vamos a ver. O me tocarán los dos. Y el lunes, Boyacá-Chico-Magdalena. Bueno, este sí puede ser regularcito. El Chico bajó un poquito su ritmo. Unión-Magdalena tiene muy poquito. Y pues no tiene mucho más. Tuvimos una jornada de arbitrajes regulares. Flojitos algunos arbitrajes. Con jugadas polémicas. Pero bueno, veremos cómo sigue la siguiente. La tabla. Ya le mencioné la tabla. Cómo está la tabla de posiciones. El líder. El líder del fútbol profesional colombiano. Pues es Bucaramanga. Que lo viene haciendo bien. A mí me gusta. Aparte que me encanta la camiseta. La camiseta limpiecita. Sé las implicaciones que eso tiene desde lo comercial. Pero ojalá todos los equipos tuvieran esa camiseta limpia. Bonita. Genial. Se venderían muchísimas más. Aparte que es muy llamativo y muy visual. También me gusta mucho la de Alexis Marquez. La de Alexis cuando está en la raya. Tiene una camisa muy bonita también. Bucaramanga 10 puntos. Águilas Dorada 7. Tiene un partido menos. De ganar podría ser 10. El partido pendiente es con Nacional. Huila tiene 7 puntos. Ojo con los nuevos dueños. Ojo con lo que viene inyectando. Llegó Caicedo. Jugadores más experimentados. La idea es salvarse. Vamos a ver si alcanza. Medellín es cuarto. Tiene 7 puntos. Equidad es quinto. Tiene 6 puntos. Tiene 3 empates y 1 ganado. No ha perdido. Pasto es casilla 6 con 6 puntos. Los mismos 6 que tiene Santa Fe. Nacional es el octavo con 5. Pero esos mismos 5 los tiene América. Los tiene Alianza Petrolera. Y los tiene Millonarios en la casilla 11. Casilla 12 para Pedro Sarmiento con 11 caldas. El Tolima tiene los mismos 4 puntos del equipo de Pedro. Casilla 13. Los mismos que el Deportivo Cali de Jaime de la Pava. Casilla 15 para Jaguares. Unión Magdalena. Casilla 16. Dos puntos. Los mismos dos punticos que tiene el Junior. Necesita ganar urgente Bolillo. Si no lo van a tamborear. Como diría Peláez. A él se lo van a tamborear. Envigado que cambió de entrenador y ahora está Andrés Orozco. Tiene dos punticos. Ojo que ya empieza a tener ahí en el hombrito el tema del descenso. Se tiene que poner las pilas envigado. Pereira de Alejandro Restrepo. Tiene dos punticos también. Y Boyacachico tiene un puntico. Los quiero leer a ustedes. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el candidato a ganarse este torneo? Millonarios. A defender la corona. Aparecerá alguna sorpresa. Un Bucaramanga. Un Águilas. Un Huila. Un Medellín. Equidad. En este momento Pasto. Santa Fe y Nacional. Por fuera está el América. Está Millonario. Está Once Caldas. Está el Tolima. Está el Deportivo Cali. Está el Junior. Entonces esto no es como empieza sino como termina. Pero también ya hay un equipo Bucaramanga que tiene diez. Y Junior tiene dos. Ya le sacó ocho puntos. Son tres partidos. Entonces ya llevo cuatro fechas. Voy para la quinta. Más tres serían ocho. Ya hay casi que va medio torneo. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Recuerde que todo lo podemos debatir. Siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Aquí queda el resumen de esta jornada. Los dejo.